Pedirle a Dios que me vaya bien, siempre le pido a Dios. Durante los años 70 y 80, Verónica Castro y Lucía Méndez destacaban por su belleza y eran las mayores estrellas de las telenovelas. Desde entonces empezó a hablar sobre una rivalidad que hasta el día de hoy se dice que existe. Se sabe que una de las principales razones de esa rivalidad se debe a que ambas se interesaron en el actor argentino Jorge Martínez. Pero Castro fue la que finalmente mantuvo una relación amorosa de varios años con Jorge, aunque finalmente dio a conocer que era un abusivo y vividor. Durante muchos años se intentó que participaran en un mismo proyecto, pero ambas lo rechazaron hasta que finalmente estuvieron juntas en Mujeres Asesinas. Ahora, en una reciente entrevista, Méndez hizo una comparación entre la trayectoria de ambas y afirmó La mía es más sólida en muchas cosas.